y seguimos hablando de este tema porque tendremos contacto en directo con el médico Leonel Palomino. El doctor nos va a explicar un poco más sobre en qué momento se debe realizar el hisopado, también cuáles son los cuidados que se deben tener especialmente por el incremento de contagios. Así que, doctor Palomino, bienvenido a TN23. Sabemos que ahora se están incrementando los contagios, pero hay muchas personas que los confunden con una alergia, con una simple gripe. ¿En qué momento se debe hacer el hisopado? Pues mire, la verdad es que esto es innovador cuando estamos hablando de pruebas caseras para COVID. Utilizando no es nada nuevo. Hay dos maneras. La primera es cuando se ha expuesto, se ha estado expuesto a una enfermedad y una segunda es cuando se tienen síntomas de la misma. Generalmente hablamos de que va a ser entre tres y cinco días de que alguien pueda tener molestias o bien desde que haya sido expuesto a un contacto o un contacto directo con algún paciente que haya sido positivo. En este caso, doctor, ¿cuáles son las diferencias entre estas pruebas? ¿De igual forma son altamente efectivas para poder detectar la enfermedad? Sí, fíjese que no hay mucha diferencia. Las dos son pruebas rápidas de antígeno. Esta prueba casera se ha demostrado que especialmente si es una buena marca como la marca de Vinax Now, que es de Abbott, que ha sido la más comercializada a nivel de Estados Unidos, es una prueba que tiene una especificidad arriba del 90 al 95 por ciento y casi que igual a la que estamos realizando nosotros como pruebas rápidas de antígeno en los distintos lugares del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo es que se realizan estas pruebas caseras, doctor? ¿En qué momento, por ejemplo, si no se realiza de una forma correcta, podría dar un falso negativo? Sí, mire, esto se hace mediante un hisopo también. Estas caseras es que el hisopo no se tiene que introducir tan exageradamente como nos ha tocado con las pruebas rápidas que estamos acostumbrados a hacer, sino que realmente para un adulto debe ser introducir ese hisopo aproximadamente entre dos o dos centímetros y medio del borde de la nariz hacia adentro y tratando de hacer un movimiento circular a nivel de las distintas paredes de ambas fosas nasales. Y en este caso, doctor, también es importante mencionar que hay niños que muchas veces presentan síntomas. ¿A ellos también se les puede hacer esta prueba? Pues ya han habido ensayos en lo que se ha probado, especialmente en niños que son mayores de cinco años, especialmente porque ya la naricita es un poquito más grandecita y hay más facilidad para introducir el el hisopo que va a servir para hacer el diagnóstico. Doctor, también, ¿qué pasa, por ejemplo, con estas personas que en algún momento están presentando un síntoma, pero piensan que es alguna alergia, alguna gripe? Ya se lo había preguntado anteriormente, pero ¿cuántos días específicamente tienen que esperar para poder realizarse un hisopado? Fíjese que para este tipo, especialmente para el tipo de pruebas caseras, como decía, va a ser entre tres o cinco días después de haber tenido síntomas o bien después de un contacto. Incluso estas pruebas caseras en virtud de que están disponibles en cualquier momento, una persona que puede ser negativo hoy puede repetirse en la mañana o en dos días para llevar, si existen los síntomas y persiste la duda, pues entonces sí hay que buscar un método diagnóstico más específico, como hacer una medición de PCR. Recordémosle a nuestros televidentes, doctor, ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir siendo dado caso en estas pruebas caseras? ¿Alguien resulta positivo de COVID-19? ¿Por qué debe aislarse en su hogar, especialmente si vive con otras personas? Pues sí, la verdad es que las medidas a tomar, si es una prueba de estación negativa o de cualquier otro tipo de negativo, hay que tomar las medidas correspondientes, como de aislarse, continuar con las medidas de protección personal, como el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, restringirse de asistentes masivos o de mucho conglomerado de personas y tomar las medidas que ya todos conocemos, como los medicamentos, al igual con los kits que el ministerio provee o que se pueden adquirir de alguna u otra forma en lo privado, pero sí tratar de tomar las medidas muy, muy necesarias. Incluso con estas pruebas rápidas, incluso alguien podría hacerse una prueba rápida antes de participar en un evento y después de participar en un evento. Por ejemplo, en una reunión familiar, así es como se acostumbró a hacerlo en otros países. Se toman la muestra antes de la reunión y se la toman después de la reunión para estar seguros de que no hubo infección de coronavirus. Doctor, y este también es un tema de prevención. Para finalizar, ¿en cuánto tiempo las personas al momento de realizar la prueba tienen el resultado? Sabemos que es una prueba rápida y también es necesario dar a conocer a la población que en dado momento ellos tengan el resultado positivo y tengan los síntomas muy fuertes, pueden acudir a un centro asistencial. Mire, lo primero para con estas pruebas rápidas es que hay que saber hacer la prueba. Tiene que ser en una superficie plana, no exponer el cassette donde se va a hacer la prueba a altas temperaturas y mucho menos el sol, ya. Y dentro del cassette este mismo se va a divertir seis u ocho gotas de un líquido que trae la misma prueba dentro del mismo y después en eso se va a sembrar el hisopo con la muestra y es ahí donde nos va a marcar la positividad o negatividad de la prueba. Es importante entonces que para tener un diagnóstico certero, primero es hacer bien la prueba para que no tengamos falsos negativos como usted mencionó anteriormente. Perfecto, muchas gracias doctor Leonel Palomino por darnos a conocer estos detalles en relación a las pruebas caseras. Hay muchas dudas en relación a ello, pero ya tiene usted un panorama un poco más amplio sobre cómo es que funcionan, en cuánto tiempo usted al momento de presentar síntomas del COVID-19 se la puede realizar. Un tema importante que mencionó el médico es que por prevención si usted participa en alguna reunión puede realizarse un hisopado antes para descartar que tenga COVID-19 y después para descartar que haya adquirido COVID-19. Así que lo importante es prevenir la enfermedad tomando en cuenta que hay muchas personas que aún no se han vacunado y pueden resultar en riesgo y es innecesario respetar las medidas de bioseguridad y completar su esquema de vacunación. ¡Gracias!